MÚSICA 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 Miércoles de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8 del versículo 22 al 26 En aquel tiempo Jesús y los discípulos llegaron a Bethsaida Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó ¿Ves algo? Empezó a distinguir y dijo Veo hombres, me parecen árboles, pero andan Le puso otra vez las manos en los ojos El hombre miró Estaba curado Y veía todo con claridad Jesús lo mandó a casa diciéndole No se lo digas a nadie en el pueblo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy refleja la historia de la conversión de todos nosotros Este ciego no vino a él por iniciativa propia Vemos aquí la acción intercesora de quienes confiaban en la acción del Señor Pero de una manera u otra Este ciego mostró en principio algo de confianza en Jesús Pues no conociéndole, se dejó guiar por él Tomando de las manos y caminando hacia las afueras del pueblo El ciego del Evangelio necesita tres pasos para superar la ceguera El primero es salir de la ciudad Donde ni veía ni era visto Solo era una boca más que alimentar Gracias a la caridad pública Jesús lo sacó de un centro de marginación Y lo conduce a una periferia Desde donde puede reencomenzar El segundo Al comenzar a recuperar la luz de los ojos Jesús solo es capaz de reconocer a los demás Como parte del entorno natural Es decir, no los ve como seres humanos El tercero y el último paso Lo conduce a ver con claridad Y bien lejos Es decir, a entrar en el ámbito de Jesús En el que el horizonte humano supera la lógica de la exclusión Por eso cuando este hombre afina la mirada Es enviado a casa sin volver a la ciudad Volver a la ciudad sería regresar a su antigua condición Hoy afrontamos un desafío similar Hemos perdido la capacidad de reconocer a los demás como seres humanos Y solo los reconocemos en sus funciones sociales Como jefes, madres, profesionales Pero lo más importante es despegarnos del molde Que nos impide la cultura Y reconocernos como hermanos Que el Señor los bendiga Si te gusto este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga